Nubia te cuenta, hoy va a alisar un cabello con crema. Aquí tenemos el activador de la crema y la crema. Tengo los guantes, las pinzas para agarrar el cabello, peinilla, jabón, agua. Ya sea tratamiento o algún producto que baje la crema. Aquí tengo a mi clienta. Tiene buena raíz. Bueno, vamos a empezar a alisar el cabello. Se echa la crema en el cabello virgen, en el que no tiene producto, en el que ha salido. Voy abriendo más o menos secciones de un centímetro. Voy aplicando la crema. La debo actuar de acuerdo a la fortaleza que tenga el cabello. Tratar de no ensuciar el cuero cabelludo. Este mechón está listo. Ahora sigo con otro. Esta parte la humecto con agua. Ya este cabello está tratado. Y aquí lo puedo aplicar crema. Y así sigo. Selección por sección hasta que ya haya aplicado la crema en media cabeza. Es que mi clienta tiene bastante cabello. Bueno, vamos a empezar a peinar los mechones. A ver si ya la crema tuvo. Un poco. Baja un poco la cabeza. Gracias. Bueno, ya la crema ha cogido. Así voy peinando todos los mechones hasta terminar la media cabeza. Y después sigo con la otra media. Entonces aquí le aplico otra vez agua o un poquito de tratamiento. Y sí le doy unos peinillazos de raíz a punta cuando ya vea que el mechón está listo. Entonces ya aquí le doy unos peinillazos. De raíz a punta porque si la peino apenas hasta aquí, entonces queda sellado apenas hasta aquí. Entonces cuando tú vayas a cepillar o te vayas a peinar otra vez, aquí se te va a hacer un nudo. Entonces hay que peinar ya al final que el mechón esté bien liso todo. Entonces hay que llevarlo de raíz a punta. Aquí le aplico mi producto para proteger este. Y listo, cojo el otro mechón. Y listo, cojo el otro mechón. Aquí le aplico mi producto para proteger este. Bueno, como ya este cabello está listo, ya está peinado, entonces ahora lo voy a sobar con el lomo de la vainilla. Entonces al sobarlo sí ya penetra el cuero cabelludo. Los sobo. Y se va hidratando todo el cabello de raíz a punta. Esto que ustedes ven aquí es la mascarilla que se le va saliendo mientras voy alisando el cabello. Me ayudo con un poquito de agua para que la vainilla llegue hasta el final. Si ven que se le da mucho cogen del otro lado de la vainilla. Entonces lo vamos. Bueno, ya mi cabello está todo alisado con la crema alisadora. Ahora le voy a aplicar la mascarilla. Bueno, finalice ya el trabajo. Aquí lo tinturé con mascarilla casera. Mascarilla negra, morada y roja. Un corte en capa. Bueno, regalenme un manito arriba. Apoyen. Curso gratis de peluquería en casa. Y de productos capilares. Sigan mi cuenta de Nubia te cuenta. No, se puede ver que no te recone la misma. Si, lo hacen. No, si lo hacen. No, si. No, no.